A la una de la tarde con catorce minutos damos inicio a la sesión número cincuenta y siete de Hacienda y Patrimonio. Le damos el uso de la voz a la licenciada, a acá el arquitecto Gustavo Navarro que es el secretario de esta comisión. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hoy, 22 de julio de 2020, voy a pasar al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de coro. Marilena Neta Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. José Antonio Becerra González. Presente. Presidente, le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes, por lo tanto, hay coro y es legal lo que aquí se acuerde. Punto número dos, propuesta de orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Implan, para que se analice, así como su posterior aprobación, el proceso de licitación de la segunda etapa del plan de movilidad. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Eduardo de Anda de la Torre, jefe de Catastro Municipal, para que se aprueben las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2020, mismas que ya fueron presentadas para su homologación ante el Consejo Técnico Catastro del Estado. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 697.820.106.92 a 698.251.172.19, así como la ampliación de las partidas 132, 154, 151 y 142, en virtud de la homologación salarial del personal de la Comisaría de Seguridad Pública, derivado del programa Fortasec 2020. Punto número seis, puntos varios, y punto número siete, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muchas gracias. Por lo tanto, pasamos al punto número tres, se encuentra con nosotros el ciudadano Felipe Salazar Correa, director del EMPLAN, bienvenido. Se encuentra con nosotros también el ciudadano Eduardo de Anda de la Torre, jefe de Catastro Municipal, bienvenido. Y en su momento, el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos, que hará su participación en el punto que le corresponde. Entonces, tomamos el punto número tres, que es solicitud de parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del EMPLAN, para que se analice, así como su posterior aprobación, el proceso de licitación de segunda etapa del Plan de Movilidad. Adelante. Bueno, recordarles que en cambio de movilidad, en el Instituto del Plan de Proyecto de Tierra, en la administración, y en el año pasado iniciamos con su presupuestación con los recursos que estuvo a Viena, la acción de los municipales, en el proyecto. En esta ocasión, se generó una partida y se definió que no se iba a hacer en su totalidad, sino que iba a hacer en su totalidad. El recurso, siguiendo en el 2019, quedó de vengado y se incluyó en los primeros tres meses de este año, quedando concluida satisfactoriamente la primera etapa. Conforme a contrato, el 19 de enero, la empresa, a la que fue asignada, el contrato de la licitación, generó una primera entrega, y posteriormente el 14 de marzo, la segunda. Quiero decirles que esta primera etapa se elaboró en conjunto con varios de las comisiones de movilidad, por ejemplo, el presidente de la Secretaría de Tierra, con los funcionarios que tienen que ver con el tema del Plan de Movilidad. Y ellos, la empresa terminó en tiempo y por los últimos días de marzo, se comentó, se recibieron varias opiniones de varias referencias, de varios de ustedes, se incorporaron a la primera etapa, y pues finalmente quedó libre la empresa, y había sido liberada su confianza en los primeros días de abril. Fue entonces que, para haber, por ejemplo, la ley se ha dado un tiempo en el plan de la comisión, cuando tuvieran a bien iniciar el proceso de licitación en la segunda etapa, exactamente fueron los tiempos donde cayó la pandemia, y fue entonces que, pues la que yo la solicitó un poco en este mayo, porque no, sin embargo, en este tiempo, a pesar de la pandemia, se han venido representando algunas situaciones que hacen que el Plan de Movilidad, pues sí, en marzo la pido lo creamos mejor. Primero, hay una pretensión de la Dirección de Obras Públicas de la intervención del circuito interior. Igualmente, hay una pretensión de la Dirección de Obras Públicas de iniciar el primer tramo de sincronía del municipio. Incluso, quiero comentarles la semana pasada la CEDACU, que era una convocatoria nacional para ciclorías, y al momento de nosotros querer ingresar y participar por el recurso, pues nos tocamos en seco, porque lo primero que nos exigían es el proyecto de movilidad. Entonces, la ausencia del plan ahorita nos está imposibilitando avanzar en este tipo de proyectos que les acabo de anunciar. La refugiadora Norma, que está en el Comité de Adquisiciones, va a ir más o menos el 19 de mayo. Ella nos solicitó que informáramos en el Comité de Adquisiciones, en qué consistía nuevamente en la primera etapa y la segunda. Venimos con la estación al oficio y quiero decirles que hoy, en la primera etapa que está concluida, cubren los siguientes puntos. Todo en algo legal, el diagnóstico del municipio en torno a movilidad respecto al tema sociodemográfico, económico, ambiental, urbano y la expansión de la marcha urbana. Igualmente, el diagnóstico a la oportunidad de la infraestructura diaria, de la vacina eléctrica y el equipamiento que tenemos de la movilidad motorizada que existe en el municipio guiada y estadística respecto a los accidentes diarios. Nos hemos topado, por ejemplo, de los grandes hallazgos, es de que te van. El promedio de arreglar los probabilidades son casi tres, y esto está por encima de la área nacional. Entonces, a mí no pienso, hay un diagnóstico muy adecuado sobre cómo se está visualizando la planeación de la vía de arreglar. Pero bueno, necesitamos terminar ese orden. La segunda etapa del plan de movilidad incluía un estudio muy a profundidad, que es una encuesta de origen-destino que se le denomina. Porque lo que pretende el plan de movilidad es generar un sistema de movilidad multimodal y agente. Esto es que prácticamente lograr que muy cerca a la vía de cada habitante haya un punto de conexión hacia un taxi, hacia una estación de paraguas, hacia una ciclovía. Incluso ya aquí se habla de las primeras propuestas para que analizar algunas de las calles. Obviamente, el tema de ciclovías, perfectamente diseñadas por donde la horiografía del municipio realmente nos ve. Por ejemplo, verificar la ruta a cuartos. La gente, naturalmente, hay una brecha en la cual circulan por ahí y definir cuál sería el más sano. Al mejor, por la López Mateos, por la Colosio, o hacer una, ¿cómo se llama?, una línea de comunicación propia por la que naturalmente cambian las personas. Y finalmente, ahora sí se entrega todo un catálogo de estrategias de donde se van a desarrollar los proyectos que el municipio quiere hacer. Y esto es para mí lo más importante, porque ahorita si nosotros decidimos intervenir una leyenda o generar una obra de comunidad, no tenemos el sustento técnico para justificarlo. Esto es lo que puede ser. Terminar el criterio de estos proyectos del director de las públicas tenemos de nosotros y ahora ya no. Si tenemos el plan, cualquiera de estas intervenciones, podemos justificarlas técnicamente. Obviamente, en esta segunda etapa, por opinión, por dirección de A, nosotros podemos hacer que a obras estén muy encima de nosotros, darle más énfasis, que utilizar a estos técnicos para que nos meten más en el tema del circuito, más en el tema de ciclovías, tan solo la, ¿cómo se llama?, el flujo viario, ¿cuál sería el más adecuado en los sentidos de nuestras calles para darles la facilidad aquí. Entonces, más o menos en eso consiste la segunda etapa y ese motivo por el que hoy estamos aquí solicitándoles a ustedes, nos tengan también que habilitar, aprobar el proceso de solicitación para la segunda etapa. Recordemos que no nomás es elaborar, al ser un plan de esta, de este tema, se somete a consulta pública. Entonces, el plazo para una aprobación final sí conlleva varios meses y ojalá que dentro de este mismo año pudiéramos tenerlo para poder ejercer todos los recursos que están en los proyectos que ya han tenido. Muchas gracias. No sé si hay que ver. No sé si quieres agregar algo, Chacho. Es como, como nos resume, la primera etapa fue la teoría y la segunda otra etapa es la y que nos va a poder permitir, como dice Felipe, entrar a programas estatales, en la programas estatales, para que tengan recursos para el tema de crisis. Sí, por ejemplo, el plan, ahorita el plan de movilidad, número uno en el país, reconocido ampliamente, de hecho presidencial internacionalmente, por la nueva europea, es el de Mérida, y ellos lograron recursos tanto para la elaboración, como para después cosas como los servicios, patines de ya, que están en la vía pública, MIRISI, todos estos programas aquí donde se sustentan y se justifican. Entonces yo creo que ahí se valen la pena. Sí. Y hay gran movilidad para algunas ciudades como TEPA, es tan indispensable como el Atlas de Riesgo, ya te lo tienen como requisito para lograr acceder a ciertos recursos. Y sí, están involucradas ahí prácticamente, todos los detenidos, es importante, el gobierno municipal. Sí. O sea, no solamente es de alidad, sino tiene que ver con obra pública, tiene que ver con servicios públicos municipales, el colegio de arquitectos, se han metido en muchos los temas y dinámicas de la movilidad rural, o sea, lo que se ha hablado. Está bien. Sí. Bien, pues, ¿están de acuerdo en aprobar el punto expuesto? A favor de levantar su mano. Excelente, muchas gracias. Damos paso al punto número cuatro. Muchas gracias. Gracias a ti. Que es una solicitud del ciudadano Eduardo de Anda de la Torre, jefe de Catástrofe Municipal, para que se aprueben las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2021, mismas que ya fueron presentadas para su homologación ante el Consejo Técnico Catástrofe del Estado. Adelante y bienvenido. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como lo mencionamos, sí, como cada año, hemos estado trabajando en la actualización catastral del municipio. La actualización catastral no depende nada más de los valores, es también salir a evaluar, detectar las construcciones que están en moradías, que dan a los ciudadanos. Entonces, y también tuvimos por ahí reuniones del Comité Técnico Catástrofe, que tuvimos una necesidad de no quedarnos con los valores. Sabemos que este año y el próximo año van a ser a lo mejor, van a ser a lo mejor difíciles, pero siendo responsables, nuestros valores están por debajo, muy por debajo de los valores comerciales. Y también recibimos una recomendación de catástrofe del Estado, donde nos decía que no dejemos nosotros de trabajar en los valores catastrales, porque sería un perjuicio para la ciudadanía, porque el municipio no recibiría recursos. Entonces, llegamos, el gobierno del Estado pedía que por lo menos incrementáramos un 10% de los valores. De acuerdo al análisis que dijo él, vimos que en la inflación por lo menos se estima que sea el 5%. Como estamos por debajo de los valores, sugeríamos dos puntos más, que sería el 7% de incremento en los valores catastrales para el año 2021. Ese 7% debido a este año, no pudimos, no pudimos salir a trabajar con mucho el campo, con esto que está sucediendo. Lo hicimos en general, va a ser tanto para precios urbanos, precios rústicos, valores de zona, y construcción, sería en general. Ese es lo que haces a sugerirnos, y todo lo que se ha convertido en la zona. No sé si alguien tenga alguna duda. No, ya lo habíamos visto, ni el 10, ni el 5, ni el 7. Bueno, en su momento vamos a tener que ver el presupuesto de la ley, el presupuesto de ingresos, y seguramente creo que en algunos números, o si no es que en todos vamos a dejar los... Mínimo. Igual, casi, casi. Ya lo está trabajando. Sí, ya, ya se está trabajando. Pero sí, sí, se da acuerdo con eso. Sí, de hecho, los sueños principales de ingresos no tenemos. No tenemos. Sí, de hecho, el incremento del 7% en realidad, no se refleja el 7% directamente al pago. Al valor. Es aproximadamente un 5, un 6%, porque hay una apuesta fija que no se está moviendo. Esa es la apuesta fija que faltaría en lo construido, en el 5, un 6%, que sería el incremento. Y también, bueno, al tanto se vio, en el concepto no sé si estoy bien, pero se vio que eso lo autorizaría en la red de ingresos, un incremento mayor a los adultos mayores, viudas y viudos, en el descuento. Eso sí también se está... se deberán... Lo recomienda el Consejo Técnico que lo aprobaran a su nivel de tiempo en la red de... Obviamente, eso lo aprobó el Consejo Técnico. De hecho, esto ya se envió al gobierno del Estado, lo aprobaron. De hecho, hay un dictamen ya de... dictamen al gobierno del Estado donde nos dice que todos nos estamos bajos, pero que sigamos trabajando y que no estamos bajos. El Estado tenía otra recomendación. Pues bien. El Estado del Actuario dice que estamos todavía abajo, pero abajo que estamos un 7% abajo todavía de lo que ellos recomiendan. Pero habrá que hacerlo en la parte. Bueno. No hay mucho que alegar. Bueno, pues si no hay más comentarios u observaciones, vamos a someter a la votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Lalo. Gracias, Lalo. Pasamos al punto número 5, que es una solicitud de parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargada de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 697.820.106.92 a 698.258.172.19 así como la ampliación de las partidas 132, 154, 151 y 142 en virtud de la homologación salarial al personal de la Comisaría de Seguridad Pública derivado del programa Fortasec 2020 y para ello destacan nosotros el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de ingresos y la ciudadana Alejandra, oficial mayor del municipio, quienes nos van a explicar con mayor detalle este punto. Sí, gracias. Buenos días. Lo que estamos solicitando aquí son son dos ahorita es la ampliación del presupuesto de ingresos de 697 millones a 698 millones 250.172. Esto en el rubro de participaciones federales por la cantidad de 431.065.27. Sí, entonces estamos solicitando la ampliación por 431.065.27 más esto en el concepto de participaciones federales. Hace tiempo les mostramos que si bien es cierto hubo una justa en las participaciones tuvimos una ligera recuperación y de ahí es donde vamos a tomar esta cantidad que estamos requiriendo para poder complementar lo que es la homologación salarial del personal de seguridad pública derivado del convenio Fortasec 2020 donde ahí señala que un millón cuatrocientos ochenta mil pesos debe ser destinado para la homologación salarial eso nos repercute en otros rubros como la prima vacacional el apoyo para despensa transporte fondo de ahorro y las aportaciones a pensiones del estado rubros que no contempla el programa Fortasec y eso de alguna manera los tiene que absorber el municipio tomando en cuenta esa homologación salarial y haciendo los cálculos en oficial mayor junto con el personal de seguridad pública la cantidad que se requiere es por cuatrocientos treinta y un mil cero sesenta y cinco punto veintisiete los cuales se canalizarían a las siguientes partidas a la prima vacacional dieciocho mil doscientos dos punto treinta y dos pesos apoyo para transporte treinta y nueve mil trescientos diez punto ochenta apoyo para despensa treinta y nueve mil trescientos diez punto ochenta al fondo de ahorro sesenta y cinco mil quinientos veintisiete punto noventa y dos aportación a vivienda treinta y nueve mil trescientos veintitrés punto noventa y dos y lo que la aportación patronal a pensiones del estado doscientos veinti nueve mil trescientos ochenta y nueve punto cincuenta y uno es es la las modificaciones que les estamos solicitando nos autoricen porque porque el programa nos están pidiendo que ya debe ser pagado en base a lo que es el convenio tenemos hasta el día quince de agosto y hasta mediados de agosto para poder realizar el pago y poderlo comprobar caso contrario de que no lo manejemos no lo lo consideremos pues la federación nos va a pedir que hagamos el reintegro de este recurso y aparte que está programado este para la homologación salarial del personal de seguridad pública es esto no sé si hay alguna duda pregunta comentario Tacho para que nos des una pequeña explicación a lo mejor o no lo entendí bien cómo le vamos a hacer para que este incremento no nos repercute para el año que entra dentro del presupuesto ok de acuerdo a lo que marca el sistema nacional de seguridad pública todo el personal de seguridad pública no se debe de considerar en los incrementos de nómina que haga el municipio para su gente porque porque cada tres años o cada dos años la federación va a estar aportando este recurso para homologar el salario del personal de seguridad pública en ese sentido el próximo año si hay algún incremento salarial personal no se consideraría para el personal de seguridad pública eventuales eventuales no supernumerario lo siga absorbiendo el municipio pero en el caso de de base se debe de subsanar con cada cada que haya una una aportación por parte de la federación es incremento entonces el año que entran más bien ya en octubre septiembre octubre que hagamos el proyecto el presupuesto el incremento que se haga lo tiene que absorber ya el municipio queda fuera no lo absorbe el municipio ya los próximos dos años no pero haz de cuenta se les va a aumentar ya no sé es a lo que voy a decir a no ya no se aumenta queda homologado así es ya el cinco seis el dos el uno lo que se les vaya a dar ellos ya durante dos años verdad sí que más o menos cada dos años nos dan esa aportación para la homologación salarial en el en el en el dos mil veintiuno que a nosotros ya no nos no nos toca este bueno espero que sigan ustedes aquí alguien ya el aumento a seguridad tampoco se les va a dar ok así es para que quede ya sentado no sé si alguien tenga alguna pregunta bien entonces lo sometemos a votación quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano excelente muchas gracias gracias ese día te hablamos para que estés al pendiente o que nos acompañes por si alguien quiere alguna explicación que que nos la puedan dar bueno bien entonces pasamos al punto número seis que serían puntos varios alguien tiene un punto varios no entonces pasamos al punto número siete que sería la clausura bueno siendo la una con treinta y ocho minutos se da por terminada por terminada la sesión número cincuenta y siete de hacienda y patrimonio muchas gracias por su asistencia y buenas tardes